Los ibaguereños se programaron a lo que fue la segunda versión de la feria Expo Vida en Multicentro con Olímpica Estéreo. Acompáñame para conocer un poco más aquí en Cero X3. Y ahora nos encontramos con Jan Marcelo. Jan Marcelo, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Muchísimas gracias, muy contento, gracias a ustedes por venir, pues todo ha estado excelente. Es este fin de semana, pues de muchísimo trabajo, muchas cosas para hacer. La verdad, la gente ha acudido masivamente a nuestro Expo Vida Ibagué 2016 en su segunda edición. Ya hicimos una primera edición y en este momento pues estamos pasando por esa segunda que ha sido un rotundo éxito y eso nos tiene muy contentos. Cuéntanos cómo ha sido el balance en esta segunda versión. Bueno, yo creo que buenísimo, mucha gente. La verdad, pues este fin de semana, desde el viernes que tuvimos al SATE y pues él estuvo haciendo todo su cuento, estuvo acompañándonos, esa firma de autógrafos. Muchísima gente. Y pues lo que uno piensa, un artista que llega a las 3 de la tarde de un viernes, uno dice, hey, ¿qué? Pero definitivamente la convocatoria de la emisora, él como artista, pues todo esto favoreció muchísimo. Entonces uno dice que por ahí empiezan los buenos balances. Tuvimos a Oscar Barragán también que nos estuvo acompañando el sábado, que también pues estuvo con todo su show de humor. Y pues el domingo, Daniel Calderón de Los Gigantes y también Jason Jiménez y Giovannotti. O sea que el cuento ha estado definitivamente buenísimo. Marcela, ¿qué te pareció esta segunda versión de la Feria Expo Vida? Muy buena. ¿Y por qué viniste? Por ver la feria y por ver el cantante que se presenta hoy aquí en Multicel. Mayra, ¿qué te ha parecido esta segunda versión de la Feria Expo Vida? Me parece algo muy bueno, ya que toda la comunidad ibagreña podremos salir a divertirnos con nuestras familias, pasar un rato agradable. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Precisamente esperar que llegue Jason Jiménez. ¿Se ha ido la tercera versión de la Feria, vendrías? Claro que sí, si Dios lo permite, sí. ¿Y cuéntanos cuál ha sido alguna diferencia entre la primera y la segunda versión? Bueno, en esta oportunidad hicimos un montaje de firma de autógrafos, la vez pasada no lo tuvimos, en esta oportunidad sí, nos ha ido muy bien el tema artístico porque son artistas de la emisora y es una feria que realiza la misma emisora. Y eso nos encanta, podemos trabajar de la mano con los artistas, podemos trabajar de la mano con mucha gente y uno dice, bueno, esto sirve para un balance positivo y que uno dice, como lo estamos enriqueciendo porque ya hemos hecho cosas positivas, pero queremos hacerle más y queremos que esta feria se convierta en algo muy grande, pues uno empieza a ver que definitivamente la gente empieza a respaldarla y apoyarla y eso nos encanta. Y como todos empezamos a respaldarla y apoyarla, queremos saber si va a haber una tercera feria expovida. Claro que sí, yo creo que no solo una tercera, sino una cuarta, una quinta, hasta pensar en pabellones, en cosas que se van a ir haciendo con el tiempo, porque eso es la idea, además que de cada feria se empieza a aprender y uno empieza a mirar y decir, bueno, a esta podemos mejorarle o esto podemos organizarlo de tal manera, podemos hacer esto, otro. Yo creo que todo eso se empieza a balancear y a mirar que podría mejorarse y hay otra cosa, es que de la ciudad de Ibagué, que es donde nace Expo Vida, pues se pretende que también se tenga en todo el país, entonces de aquí nace esa idea y pues se pretende propagar porque olímpicas hay en todo el país. ¿Y tienen alguna fecha, pues más o menos prevista para esta tercera versión? No, todavía no sabemos, sabemos que es este año, pero no sabemos exactamente cuándo, igual ahí la gente estará muy conectada con nosotros y podrá saber cuándo va a ser. La feria, he tenido oportunidad de estar prácticamente ayer y en el día de hoy y es una feria completamente con un éxito total, con una asistencia magnífica y además me llama la atención de que todo el mundo colabora para mirar que Ibagué, Tolima, está progresando, ve una serie de stand con una proyección tanto en salud, vida, de verdad que me parece muy bien, es un éxito la organización y yo creo que va hoy hasta las seis, creo, o nueve. Entonces sí, es una cuestión que educa, enseña y nos muestra absolutamente lo que hay, lo que tenemos y lo que va a dar un futuro a proyectarse. Muchas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos en esta feria de Expo Vida en su segunda edición, viene una tercera, ya ustedes estarán muy pendientes de 94.3 y ahí pues se podrán dar cuenta de cuándo va a ser esa otra. Y pues, ¿qué estás haciendo? Yo escuchando Olímpica porque me pone de todo.